¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy tendremos una receta de paletas heladas súper cremositas, deliciosas. Vamos a tener tres maneras de prepararla. Magnum, frutos rojos y Oreo. Así que no te pierdas esta receta. Quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar preparando el relleno de nuestras paletas y para esto vamos a ocupar solamente tres ingredientes. Vamos a ocupar crema para batir. Yo voy a ocuparla de esta marca. Leche condensada. En México la más común es la lechera. Y voy a ocupar en esta ocasión una vaina de vainilla, pero pueden sustituirla por dos cucharadas de extracto de vainilla. Voy a comenzar sacándole todo el relleno a la vaina de la vainilla para tenerla lista para integrar a nuestra mezcla. Miren qué rico huele. Huele súper sabroso. Ya la tengo aquí lista. Vamos a comenzar batiendo nuestra crema para batir. Y esta crema la tuve en el congelador media hora antes de empezarla a ocupar. Es muy importante que la crema que vamos a batir esté bien fría porque eso nos va a ayudar a que levante más rápido. Vamos a batir hasta que quede bien espumada. Después de un par de minutos, vean cómo está. Bien espumosita. Y este es el momento en que vamos a agregar la leche condensada. Y esta leche también la tuve en el refrigerador. El propósito de esto es no bajar la temperatura de la crema para batir, que como les comenté, la había yo tenido en el congelador. Y como la leche condensada tiene una densidad mucho más pesada que la de la crema para batir, la vamos a mezclar cuidadosamente con una pala miserable. Vamos a mezclar hasta que ya no salgan estos hilos que se ven de otro color y que son de la leche condensada. Mientras salgan estos hilitos quiere decir que aún no se ha integrado completamente. Así que vamos a mezclar hasta que ya no los veamos. Pues miren, ya lo tengo mezclado. Voy a agregar la vainilla. Recuerden que esto lo pueden sustituir por dos cucharadas de extracto de vainilla. O también pueden hacer una combinación. Pueden ponerle un poquito de extracto, además de ponerle la vainilla en vaina. Todos estos puntitos que se ven son la vainilla. Ya que lo tenemos mezclado, lo vamos a batir por un minuto más para volverlo a espumar. Después de batir por un minuto más ya quedó bien espumosita nuestra mezcla. Y ahora lo voy a agregar en una jarrita para poder llenar nuestro molde más fácilmente. Yo voy a ocupar este tipo de moldes de silicón. En la descripción también les voy a dejar la liga de donde los pueden conseguir. Yo los conseguí, la verdad, de súper buen precio. Y voy a ocupar unos palitos que nos van a servir para meterlos por aquí. Comenzaremos preparando nuestras paletas tipo magnum. Así es que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar casi hasta el tope nuestro molde. Metemos el palito. Y terminamos de llenar casi hasta el tope. Si no tienen un molde como este, pueden ocupar cualquier otro, pueden ocupar un vasito desechable. O incluso lo pueden meter todo en el mismo molde y ocuparlo como helado. Es importante poner nuestros moldes sobre una charola como lo tengo aquí. Porque debemos de ponerlo sobre una superficie bien plana dentro del congelador. Ya que hayamos terminado de rellenar nuestros moldes, los vamos a cubrir con plástico film para poder llevarlos al congelador. En donde los tendremos de 36 a 48 horas. Aquí ya es otro día. Nuestras paletas ya están congeladas. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar la cobertura. Para esto vamos a ocupar chispitas de chocolate. Y también vamos a ocupar aceite de coco. Y donde lo pueden conseguir, en cualquier supermercado. Solo fíjense que sea un aceite de coco refinado. Gracias a esto no va a tener sabor a coco. Vamos a mezclarlos y los vamos a ir metiendo al microondas en tandas de 30 segundos. Y cada 30 segundos lo vamos a ir sacando, lo vamos a mezclar y volvemos a meter hasta que quede totalmente fundido el chocolate. Es muy importante que cuando veamos que ya es lo último que falta por fundir, le continuamos moviendo sin meter al microondas. Porque podemos pasarnos y entonces podemos echar a perder nuestro chocolate. El chocolate se corta si nos pasamos y la grasita se separa completamente del cacao. Y entonces ya es imposible que lo podamos utilizar. Después de la segunda tanda de 30 segundos, aparentemente no se ha fundido nada. Pero si lo tocó, ya se siente un poquito, ¿ven? Ya se empiezan a fundir. Así que hay que mover, hay que mover bastante. Porque como les digo, tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a cortar el chocolate. El aceite de coco se calienta mucho, así es que el mismo aceite nos está ayudando a fundir las chispitas. Miren, se ven algunas chispitas todavía. Hay que seguir moviendo. Si yo lo meto ahorita al microondas y lo pongo otros 30 segundos, posiblemente se me cortara el chocolate. Así que hay que seguirle moviendo y con el mismo calor residual. Estos poquitos sólidos que se ven se van a terminar de disolver. Y pues ya quedó, ¿vieron? Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar a que esté a temperatura ambiente. De lo contrario nos va a disolver nuestras paletas. Vamos a buscar un vaso en donde quepan nuestras paletas. Y ahí vamos a incorporar este chocolate. Debe quedar lo más justo posible al tamaño de la paleta. Esto nos va a servir para cubrirlas. Vamos a sacar nuestras paletas del congelador. Les vamos a retirar el plástico film y las vamos a desmoldar con cuidado. Bien, una vez desmoldadas nuestras paletas, las vamos a sumergir en el chocolate. Hay que tener mucho cuidado de que el chocolate ya no esté ni siquiera tibio, porque si no vamos a derretir la paleta. Y como la paleta está congelada, el chocolate en unos cuantos segundos va a solidificar. Así que miren qué bonita quedó. Ya sí, yo lo que hago es que las voy poniendo sobre papel de cera. Y así las vamos a ir guardando en el congelador para que el chocolate termine de solidificar. Estas mismas paletas las podemos cubrir con diferentes opciones de frutos secos. Y aquí les dejo algunas ideas. Haremos el mismo procedimiento. Una vez cubierta la paleta de chocolate, debemos apurarnos para rociar el fruto seco que querramos antes de que solidifique el chocolate. Estas paletas Magnum, cubiertas de frutos secos, les aseguro que llevan el sabor a otro nivel. Ahora vamos a preparar estas deliciosas paletas de frutos rojos. Y para ellas vamos a ocupar la misma mezcla base que acabamos de preparar, la cobertura de chocolate y la mezcla de frutos rojos que ustedes deseen. Más o menos vamos a ocupar una taza. En la puntita de la paleta le voy a poner un poquito de mermelada. Esta mermelada puede ser casera, si quieren ver algunas recetas de mermelada, en la descripción y en los comentarios les voy a dejar ligas para que puedan verlas. Tengo recetas de mermelada incluso sin azúcar, queda súper rica. Esta mermelada puede ser de fresa, de frambuesa o de algún berry. Ahora voy a poner cualquier combinación de frutas que querramos. Miren, aquí le estoy poniendo fresa, frambuesa, unos berries, unos blueberries. Qué frutos y qué cantidad, eso es a su gusto. A mí me parecen súper buena opción estas paletas para la casa porque tienen mucha fruta. Entonces es un postre que puede ser una muy buena opción para que todos en casa comamos fruta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es rellenarlas. Hay que ponerle de poquito para que todo lo que está abajo de nuestras frutas quede bien cubierto. Ahí lo dejamos, no lo vamos a llenar ahorita completamente. Y miren, aquí podemos poner más frutitos y vamos a rellenar lo que falta de nuestras paletas. Ya listo, lo que vamos a hacer es que vamos a sacudir. Sacudimos para asegurarnos que la mezcla quede sin aire y quede bien incorporada dentro de todas nuestras frutas. Y finalmente vamos a tapar nuestro molde con papel film y lo vamos a llevar al congelador. Una vez congeladas, vamos a desmoldar. Miren cómo lucen muy bonitas. Y como lucen tan bonitas, yo no las voy a cubrir totalmente. Así que lo que vamos a hacer es que la vamos a cubrir parcialmente. Vamos a inclinar un poquito nuestro vaso. Y así las vamos a cubrir como en una diagonal. Dejamos escurrir. Y así esperamos a que se solidifique el chocolate. Ahora voy a sacar chocolate y le voy a poner unas rayitas. ¿A poco no lucen preciosas estas paletas? Y finalmente mis favoritas, estas ricas paletas Oreo. Prepararemos la misma crema base que preparamos al inicio de este video para nuestras paletas Magni. Si te está gustando esta receta, no olvides dejarme un like. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para suscribirte? Y no olvides activar esa campanita para que YouTube te avise de nuestras próximas recetas. A nuestra mezcla le vamos a poner galletas Oreo. En la descripción y en los comentarios les voy a dejar la cantidad exacta que vamos a poner para hacer 4 u 8 paletas. Y con un mixer vamos a triturar un poquito esta mezcla de galletas. Lo que vamos a buscar es que nos dé ese color característico como de chispitas de chocolate y cremita de nuestras galletas. Miren, hasta ahí porque no queremos que nos quede la mezcla totalmente café, como si fuera de chocolate. Y ahora sí vamos a armar nuestras paletas. A cada una de nuestras paletas les vamos a poner una de las galletas Oreo. Y podemos ponerla como nos dé nuestra imaginación. Miren, aquí le voy a poner una que sea completa. La podemos poner triturada, semi-triturada, como ustedes gusten. Ya colocadas las galletas, vamos a poner los palillos. Ahora vamos a rellenar con nuestra mezcla. Ya listas, las vamos a tapar con plástico film y las vamos a llevar al congelador. Pues aquí ya pasaron 48 horas. Esta mezcla tarda de 36 a 48 horas en congelarse. Con cuidado las vamos a despegar de nuestro molde. Y miren qué bien queda. A mí me gustan mucho así, pero si quieren las pueden cubrir. Ahorita vamos a cubrir una para ver cómo luce. Metemos la paleta. Y miren, lo voy a inclinar lo más que pueda. Para que nos quede una cobertura así, inclinadita. Y es una manera de cubrirlo parcialmente y que se vea bonito. ¿A poco no se les antoja? Espero que esta recopilación de paletas les haya gustado, que se animen a prepararla y déjenme en los comentarios cuál es su favorita. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.